¿Qué tan cruel es esta prisión en Estados Unidos? En otros lugares, los presos apenas ingresan, comen y esperan la muerte. Esta prisión tiene entrenamiento militar todo el día, e incluso a las 3 de la madrugada hay que levantarse para hacer flexiones. Los prisioneros son torturados hasta la muerte. Por supuesto, si pueden sobrevivir 16 meses, la prisión considerará que ellos han completado la transformación y pueden quedar exentos de las próximas décadas de prisión. Esto suena muy bien, pero muchos prisioneros no pueden aguantar una semana. Hoy vamos a visitar la prisión DC de Miami de los Estados Unidos, la prisión más dura del mundo. Miami es la penúltima ciudad más pobre de los Estados Unidos. El 17% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de criminalidad está muy por encima del promedio. Los policías están ocupados todos los días y deben llevar unos tras otros a los presos a la cárcel. Cada pocos meses, la prisión organiza una ceremonia especial de bienvenida a los presos. Johnson es el jefe de los guardias aquí, y en este momento está organizando tareas para sus subordinados. Enfatiza que deberán cuidar a los prisioneros novatos especialmente. Esta vez han venido 37 delincuentes juveniles. Antes de que el coche se estacione, los guardias de la prisión se precipitan hacia el autobús con entusiasmo, golpeando y gritando frenéticamente. Johnson corre directamente al autobús, hablando como una bestia rugiendo. ¿Cómo te vas a ir, maldita madre? Te digo a ti. ¡Asa, no! Después de bajarse del autobús, todavía no se olvida de concentrarse en cuidar a los prisioneros con barbas. Esa ceremonia de bienvenida es demasiado entusiasta, y estos prisioneros están tan asustados y no se atreven a moverse. Obviamente, el grito es el preludio. El paso siguiente es la escena clave. Ellos tienen que someterse a 16 meses de entrenamiento intenso. Si pueden resistir, pueden evitar décadas en prisión. Esta es una oportunidad para dar a los presos una segunda vida. Los presos tienen que hacer la cola y van al salón para que les corten el pelo. Un preso guapo lleva un adred muchos años, pero también es cortado por Johnson despiadadamente. Johnson expresa su idea de entrenamiento frente a la cámara. Él dice que antes de entrar, estos presos no saben lo duro que es. Consideran que pueden asistir a estos 16 meses, pero muchos de ellos cambian de idea en el primer día de llegada. Después de terminar una serie de flexiones de codo, estos novatos son dirigidos a la celda. En ese momento no pueden descansar, sino que continúan entrenando. Estos guardias son muy astutos. Están muy claros de quién sea el más débil y quién sea el más rebelde en estos presos. Realizan transformaciones clave en ellos, hasta que destruyen todas sus defensas psicológicas y reforman sus valores correctos. Pronto, ellos eligen a un preso desafortunado, porque su acción no es estándar. Por eso, dos guardias vigilan su entrenamiento. Es muy claro que este chico pone su energía en los tatuajes, y antes de hacer algunas flexiones de codo, está exhausto. Otro preso ya se llora por esa tortura. Solo han pasado dos horas desde que se bajó del autobús, pero le parecen dos meses. Al ver lo débil que es ahora, ¿puedes imaginar que él ha cometido cinco robos? Pero él dice que no importa lo cansado que esté, debe aguantar. De lo contrario, será una verdadera pesadilla estar encerrado en el área de la prisión de al lado. La prisión de DC tiene diferentes partes, aunque el campo de entrenamiento de Novanto es terrible para los prisioneros. Pero lo más notorio es el área de la prisión de al lado, donde están encerrados todos los tipos de criminales, muchos de estos prisioneros condenados a cadena perpetua. A las 6 de la mañana, la guardia Williams empieza a trabajar. De 48 años, ya lleva casi 20 trabajando en esta prisión. Después de décadas de tratar con estos prisioneros, sabe exactamente lo que están pensando. Para ellos, la vida ya no tiene sentido. Como no pueden salir de la cárcel durante toda su vida, no tienen ninguna preocupación por hacer nada. Por lo tanto, al contactar a estas personas, Williams debe tener mucho cuidado con cualquier error, ya que puede costarle la vida. Generalmente, hay de 8 a 16 personas en una celda aquí. Dentro de ellos, hay asesinos, violadores y ladrones de bancos. Se puede decir que hay muchos talentos. Este hombre es un asesino. Cuando entró a la cárcel, él tenía 16 años. Hasta ahora, ya lleva 30 años encarcelado. Si no hay accidentes, nunca puede salir de aquí. Y si hay uno solo, eso es aún más imposible. Los delitos que ha cometido son muchos. Tanto el asesinato en primer grado, como el intento de asesinato y el robo a mano armada. El guardia de la prisión de al lado está muy atento. Tiene miedo de que ese prisionero le rompa el cuello al periodista. Frente a la cámara, este hombre dice que ahora ha aprendido a sobrevivir en la prisión. Es decir, a tener su propia idea y no dejarse influir por otros presos. Al escuchar esto, el guardia de la prisión se ríe. ¿Aún puedes ser engañado por otros? No está mal si no lideras a los demás. Aunque ha estado encarcelado durante 30 años, todavía no pierde la esperanza. Pretende ser liberado algún día con el cambio de la ley. Según la situación actual, esa esperanza es muy escasa. Cada mes se organiza una búsqueda en la prisión. Los guardias se entran a la celda sin ningún aviso. En cada búsqueda, ellos tienen un nuevo descubrimiento. Porque estos prisioneros esconden las cosas en lugares inesperados. El proceso de búsqueda es peligroso y lleno de diversión. Incluso en la cárcel, algunos prisioneros intentan hacer todo lo posible para disfrutar de la vida. Los guardias de la prisión encuentran una bolsa de cócteles en un rincón, hechos por los propios presos, empacados en un guante de plástico con un pequeño agujero para poder exprimir el cóctel cuando quieren beber. Este prisionero obviamente tiene talento, pero debido a que rompe las reglas, será enviado al calabozo donde no hay luz ni sonido en el interior. Después de que se cierra la puerta, todas las personas parecen estar enterradas con vida. Todos los prisioneros que han sido encerrados no querían volver otra vez. Esta es una herramienta poderosa de la cárcel para administrar a los prisioneros. De vuelta al campo de entrenamiento de novatos, ya son las 3 y media de la mañana. Los prisioneros acaban de terminar un día completo de entrenamiento del demonio. Se quedan dormidos cuando los guardias de la prisión los despiertan. Inmediatamente saltan de la cama y se ponen firmes. Fuera de la prisión, estas personas son delincuentes malos, pero aquí no son tiránicos. El guardia de la prisión les pide a todos que se levanten los zapatos. Si los movimientos no son estándares, tienen que hacer flexiones. Después de terminar, el grupo es llevado al patio nuevamente y continúan entrenando bajo la falta de sueño. Primero patean sus piernas, saltan en el lugar y luego corren alrededor del patio. Si lo hacen lentamente, reciben castigo. Es la primera vez que este chico con gafas hace este tipo de entrenamiento intenso, y sus brazos apenas pueden soportar su peso. El hambre y el cansancio son los primeros pasos de los carceleros para torturarlos. Solo destruyendo sus cuerpos, pueden ser remodelados espiritualmente. Un preso vomita directamente después de ser entrenado. Por supuesto, el preso también puede optar por abandonar el entrenamiento, pero después de abandonar, tiene que ir a la prisión para cumplir su condena. El juez lo ha condenado a varios años de prisión. Después de otro día con duro entrenamiento, es difícil llegar a la hora de la cena. Pero en ese momento, los prisioneros ni siquiera pueden pensar en tener una comida cómoda. Aquí, las reglas para comer no son menos que las del palacio. Al recoger la bandeja, deben mirar hacia adelante. Al colocarlas, sus movimientos deben ser ordenados, y ellos solo pueden usar una mano al comer. A ellos, les gusten estos alimentos o no, deben comerlos dentro de los 8 minutos. Además, no se pueden colocar en los brazos de reposo de las sillas, pues los guardias dicen que estos son decoraciones. ¿Existe alguna base científica para establecer estas reglas? Los guardias de la prisión dicen que no hay ninguna base, y todo esto sirve para que los presos se sientan cómodos. En apenas una semana, estos presos han sido templados con una disciplina muy estricta, y en este momento no tienen ningún gesto rufianesco. Por lo menos, la formación ya tiene un efecto muy evidente. Sin embargo, no es raro que un entrenamiento de alta intensidad cause lesiones graves a los presos, y algunos incluso mueren repentinamente. Un 10% de los presos se rinden la primera semana. Si el video te gustó, no olvides de suscribirte, para que así veamos un mundo más grande.